de cantar una canción que se llama Cruzando la Puerta, que es de mi autoría y la estrené el día lunes. Y cuando hablamos de la vida, las vidas se entrelazan y nos llevan a lo profundo, ¿no? Así que es de mi autoría. Me siento muy honrada de estar aquí hoy con movida. Muchísimas gracias. Un segundo de tu vida es ahora. El tiempo es tuyo como lo quieres vivir. Cuando es el mejor momento, me preguntas. Es cuando decides querer ser feliz. Atreverse es la clave en este mundo. Soñar más fuerte es lo que marcará el rumbo. Confía y el espejo te devolverá. Lo que des de tu vida haré. Me reflejas. Detrás de la puerta están mis promesas. Cruzando la puerta están mis fronteras. Cruzando la puerta es seguro que te vas a sorprender. Si te decidas lo vas a sorprender. Si te decidas lo vas a vivir. Están mis promesas. Están mis promesas. Cruzando la puerta. Están mis fronteras. Detrás de la puerta. Detrás de la puerta están mis promesas. Cruzando la puerta. Tras de la puerta. Tras de la puerta están mis fronteras. Un paso y otro más mañana. Sin miedo nace la esperanza. A seguir. A seguir. A seguir. Comenta.